El gran sentido de la vida se reduce a vivirla, al dar los primeros pasos puede parecer que sí, pero si los siguientes pasos los da sin certeza de saber hacia dónde se dirigen, quizá no. Si no solo porque total carencia de sentido, indiferente a un futuro al que a veces ya doy por perdido, días repetidos, teñidos de grises, anclado a una rutina que nunca quise y quisiera que todo fuera diferente, que la noche llegue, lo cubra todo con su manto, que entre tanto llanto, esta tristeza por fin cese, reina el silencio y todo se apague para siempre. Acudo al papel como aquel que clama auxilio a llenar la hoja con mi vacío interior, el deterioro de mis ganas, mis deseos de estar vivo, el hábito tan nocivo de convertir en verso al dolor, porque si no es aquí, como mierda cuento que hace tiempo que oculto, que vivo deprimido, que si no fuera por evitar en mi entorno el sufrimiento, hace tanto que ya me hubiera rendido, como cuento que quiero abandonarlo todo, que a pesar de haber personas cerca me siento tan solo, que ansío tanto una penumbra permanente, que esta vida, al menos la mía, me parece insuficiente y vivo en busca de un motivo, un porqué, una razón, una pregunta sin respuesta y esta desolación en ocasiones como hoy, me hace cuestionar, esto es lo que quiero como vida, merece la pena continuar sin un solo porqué, total carencia de sentido, indiferente a un futuro al que a veces ya doy por perdido, días repetidos, teñidos de grises, anclado a una rutina que nunca quiso y quisiera, que todo fuera diferente, que la noche llegue, lo cubra todo con su manto, que entre tanto llanto, esta tristeza por fin cese, reina el silencio y todo se apague para siempre, pensé que la vida no podía reducirse a una carrera, un trabajo, envejecer y despedirse, siempre tuve claro, que nunca quise verme como un automata amargado, esperando a que llegue el viernes, vivir sábado y domingo para después odiar el lunes, y una vez que tenga un pago en mis manos, que se esfume, repetir el ciclo, que mi mayor aspiración sea una puta casa donde encerrarme a esperar mi defunción, y fin de la función, definición de defensión, de fines que no coinciden con lo que pide el corazón, hoy soy la sombra de mi sueño, sabiendo el sinsentido que supone pasar los días sin certeza del motivo, me siento a la deriva, yo que iba a contracorriente, donde está el alma fugitiva, resulta no soy tan valiente, opté por el camino fácil, elegí estabilidad y pagué con mis sueños, mi tiempo y mi libertad, sin un solo porqué, total carencia de sentido, indiferente a un futuro al que a veces ya doy por perdido, días repetidos, teñidos de grises, anclado a una rutina que nunca quiso, y quisiera que todo fuera diferente, que la noche llegue, lo cubra todo con su manto, que entre tanto llanto, esta tristeza por fin se se reine el silencio, y todo se apague para siempre, quise ser sincero, al menos conmigo, no siempre lo consigo, sigo siendo el mismo niño, incapaz de afrontar su miedo a la soledad, de mirarse frente a frente y admitir cuando está mal, pero me da tanta vergüenza, que siempre que intento hablar de esto con alguien, agacho la cabeza, evado la mirada y la llevo a un punto muerto, es pasado, ahora todo está bien y evidentemente miento, siento que no quiero más enmascarar la depresión, otro día transcurre, estoy seguro de que no, quiero pasar un día más en esta vida sin sentido, ¿para qué? si ni siquiera estoy convencido, salir de aquí, silencio, oscuridad, dejar atrás que sople el viento, tranquilidad, olvidar este vacío por completo, abandonar, cerrar los ojos, no despertar, sino solo porque, total carencia de sentido, indiferente a un futuro al que a veces ya doy por perdido, días repetidos, teñidos de grises, desanclado a una rutina que nunca quiso y quisiera, que todo fuera diferente, que la noche llegue, lo cubra todo con su manto, que entre tanto y alto, esta tristeza por fin se cerró, el silencio y todo se apaga para siempre.